chavales estamos aquí con patilarga 7 que vamos a terminar la patilarga cap y bueno pues no ha pillado ahora la brota la mitad así que vamos a reaccionar los dos por primera vez mi canal creo que por primera vez también el suyo nunca lo he hecho vamos a ver la de golpe 11 minutazos y luego vamos a parar en las zonas claves vale también hay sorteito por parte suya como creador de contenido por parte mío también como creador de contenido de cuatro skins que ahora vamos a ver cuál es vale es de edgar pero no sabemos cómo es yo ni siquiera es que yo no lo he visto tío me han filtrado y no tengo ni idea así que vamos a verlo le damos red y un cupido surge del pantano una pequeña artista del carao aspectos arenas del tiempo aspectos de ragnar nuevo modo competitivo con un nuevo premio está nuevo modo en solitario hipercargas y más adiós la hipercarga de cordel y yo y percarga de cordel y tío no me lo puedo creer se ha vuelto muy rara la verdad al tío la verdad no está un poco raro qué cojones tío va angelo hostia con el super angelo invoca parte del pantano e inflige daño a los enemigos en el área yo hace mis dos mil quinientos de daño he visto tío y viene con un aspecto de 29 gemas llamado ángelo salvaje que hace al brawler aún más adorado ahora hablemos de una brawler con una hermosa voz melody es de calidad mítica y la segunda de la actualización llegará a finales de marzo es una profesional del karaoke muy popular en esto que es tío a veces es dulce y delicada como una cada vez que da un básico de otras es dura como sus espinas es una asesina con un ataque de largo alcance que inflige daño moderado su punto fuerte es que cada vez que inflige daño a un enemigo una nota musical se une a él qué locura no las notas musicales giran alrededor y dañan a los enemigos que las tocan no se puede recargar el super si no se usan primero las tres embestidas la idea es que las notas musicales la rodeen y después en vista al enemigo vale primero tiene que tener tren voz melody si hablaremos sobre esta temática más adelante es una fumada una fumada una fumada 6 hipercargas nuevas para Cordelius ahora Cordelius ah vos puedes seguir usando el super mientras su hipercarga esté activa venga primo el super de Bell ahora se fija en el objetivo los muros de Sprout hacen daño si te acercas mucho hola el super de BB ahora se divide en dos al golpear al objetivo y vuelve el evento de caos de hipercarga no, no sale a un vídeo pero solo en el modo supervivencia tanto el super como la hipercarga se cargarán más rápido funciona igual al completar la misión del evento se consigue una hipercarga aleatoria gratis la de micro el evento empezará en cuanto se lance la actualización pero solo durará unos días así que dense hostia cada vez que le da un brawler se divide tío la próxima temporada llega en marzo y se llama arenas del tiempo skin llega con los aspectos de arenas del tiempo Shelly bailarina oriental ataca con una lámpara y es el aspecto del braw pass con dos variaciones de color Shelly bailarina turquesa y Shelly bailarina mal la de la laddadín de la laddadín Dinamai con los dos gemas está él ¿está la gamba? sí ay que guau por último shock, rey, escorpión es un aspecto de 299 gemas con un escorpión tío que guapa que guapa oh ¡Ay, eso me gusta más! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo puedo, eh! ¡Más aspectos divinos, pero de una mitología distinta! ¿Cómo? Los aspectos de Ragnarok inspirados en la mitología nórdica llegan en la temporada de abril ¡Fenry Bath! ¡Bof! ¡Me recordaba de Brody! ¡Dios! Del Brody Pass, eh ¿Esto de Brody Pass? Sí ¡Chester Loki! ¡Qué guapo! ¡Oh! El de Odín ¡Te lo juro! ¡Vivitor! ¡Dios! ¡Hostia, qué guapo! Bueno, no de Meca El de Colt ¡Hostia, qué guapo el de León, eh! ¡Con dos variaciones de color! ¡Me recuerdo! ¡León Meca un frío y León Meca radiante! ¡Ya, eh! ¡Y otro ganador de la campaña de Colt en Super Salve! ¡La de Colt! ¡Enhorabuena a PJ por crear el aspecto de Colt Meca más votado en la comunidad! ¡También llega con dos variaciones de color! ¡Ah, pues mira! ¡Colt Meca primigenio y Colt Meca renegado! ¡Hostia, tío! ¡Cuánta esquina! ¡Por Dios, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para el fan! ¡Me flipa! ¡Un aspecto de 29 gemas! ¡Estamos notificando ahora mismo en el rival! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh! ¡Una mierda de aspecto! ¡Y por último, el primo tiburón! ¡Un momento! ¡Es lo que creo que es! ¡Primo Shark! ¡No! ¡Con el baile del Baby Shark! ¡Qué guapo! ¡Nuevo modo! 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 ¡Activarán portales en el mapa! ¡Y podrán escapar de la batalla con el número de trofeos que hayan conseguido! ¡Pero el portal no funciona de inmediato! ¡Se activa en cuanto entras! ¡Pero hay que esperar un poco hasta que te teletransporte fuera de la batalla! ¡Ah! ¡Y te echas! ¡Si derrotan, perderán los trofeos! ¡Aunque hayan conseguido muchos! ¡Así que denlo todo! ¡Si derrotan a un brawler, podrán quedarse con todos sus trofeos! ¡Vale! ¡Es como que te elimina automáticamente! ¡Y los trofeos te los lleva! ¡Y te los llevas de... ¡Subes trofeos, vaya! ¡Subes copas! ¡Ah, vale! ¡Ahora, ahora! ¡Si te elimina y no te llevas trofeos, entonces da igual! ¡Ahora, te llevas los trofeos que tienes! ¡Vale, a ver esto! ¡Ahí, perdón! ¡No juego a Liga Charada! ¡No ayuda un poco! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Así será más accesible para los jugadores casuales que quieran probar el modo De Diamante a Maestros recuperamos el formato tradicional, al mejor de 3 con fase de bloqueos Solo podrán subir a Diamante si tienen por lo menos 12 Brawlers con nivel de fuerza 9 o superior Hablando de rangos, miren qué bonitos son Bueno, eso sí Así que podrán jugar solos en dúo o en equipos de 3 Por lo menos eso está bonito Jugar solos contra un equipo, los emparejamientos se adaptarán para hacer que la partida esté equilibrada A ver si es verdad Ahora podrán ver la cantidad de puntos que ganen o pierdan tras cada partida Quizá esto no sea tan popular, pero habrá un reinicio de rangos al empezar cada temporada Les daremos un potenciador cada temporada para que puedan volver a su rango rápidamente Solo tendrán este potenciador si jugaron competitivo la temporada anterior Por cierto, las temporadas competitivas solo duran un mes Ahí está muy bien Bueno Está bien Modificadores, es que esto es lo que... Esta fue su reacción Pero si es el modo competitivo Efectivamente Por eso los únicos modificadores disponibles en este modo son los que afectan a ambos equipos por igual Dependerá de ustedes adaptar la estrategia al mapa y al modificador que salga elegido aleatoriamente Los modificadores que tendremos son Manos rápidas, cuando un ataque golpea al objetivo recargarás munición Detonación programada, el entorno se destruye progresivamente Amigote, todos los brawlers tienen la misma vida que el compañero con los puntos de vida más altos Munición punzante, todos los ataques infligen daño como Byron Y ritmo frenético, todos los brawlers son inmunes a todo tipo de control de multitudes Como lento y aturdidor Pero esto de competitivo que tiene entonces, tío No sé, pero me veo ya en el chat Aitor y a José Ángel llorándome todo el día O sea, tí imagínate un tic con vida de Fran, por ejemplo ¿Cuál? Ahora lo hablamos, para que lo haga Tendremos los comentarios que veamos en redes y los datos del juego Si son muy negativos, cambiaremos cosas Tío, un héroe ¿Qué vamos a quitar a ver el coño? Escuchen esto, ¿sí? Habrá un nuevo tipo de premio Premio de ties, ahí colado En los premios star competitivos Solo aparecerán recompensas de personalización de temporadas anteriores o blines Solo hay recompensas cosméticas en la liga estelar Si consiguieron todas las personalizaciones y aspectos de la liga estelar Obtendrán blines en su lugar En el futuro, los premios star también incluirán versiones de otro color De los aspectos exclusivos de temporadas anteriores También habrá un aspecto de temporada que solo aparecerá en los premios star competitivos con más frecuencia Si les toca, será suyo gratis No se podrá desbloquear la compra Los aspectos de los premios star competitivos se añadirán para siempre Solo conseguirán estos aspectos jugando al modo competitivo Aparte de los premios star competitivos, también tendremos premios star legendarios Podrán conseguir el primero en diamante Recuerden que las temporadas ahora duran un mes Un mes Un mes Y hay un nuevo tipo de recompensa de personalización que modificará su tarjeta de batalla Cada vez que se va a quitar el rango Cada rango tiene tres variantes Que mejorarán cada vez que alcancen el mismo rango En temporadas diferentes Si no quieres mostrar su rango Desactívenlo en la pantalla de la tarjeta de batalla Por fin hemos mejorado el botón de denuncias ¡No! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Bien! Tendrán un medidor de reputación Y si llegan a la tarjeta roja No podrán jugar al modo competitivo ¡Bom! Perfecto ¡Bom! 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 Tendrán tres opciones Perderá propósito Hacer trampa Gracias Jugador con poco nivel También verán una explicación De qué significa cada opción Solo podrán denunciar a 10 jugadores por día No hay más 10 por día ¡10 por día! ¡Qué velocidad! Y recuerden La primera temporada competitiva Empezará con la de las arenas del tiempo Vamos a ser maneadísimos Mira Un abrazo al hashtag TiffEdgarGirAway Para poder conseguir este aspecto gratis Me quedo por uno Llegan las misiones competitivas Algunos modificadores estarán en la megaucha La fama les dará personalizaciones especiales Fondos para la tarjeta de batalla Perfiles de jugador animados y reacciones Bueno, me da algo ahí Vamos a ver Vuelven los aspectos dorados y plateados El desafío de Brawl Stars Championship vuelve en marzo El día uno Un montón de ajustes de equilibrio Un botón de satisfacción Al acabar las partidas En pos de la ciencia Vamos, Dani Vamos ¿Esto qué es, tío? No sé, tío Pero Bueno, estos son los tomas falsas Pero A ver Ya, ya A ver Hostia Espérate Terminamos la botón Un segundo Hostia, lo he cogido Y va Vale A ver Es verdad que Que han metido muchísimas Muchísimas, muchísimas skins Y No sé si es que vienen Todas en un mes O en varios Porque no me he enterado bien de esa parte, ¿no? No, creo que vienen varios Creo que vienen varios Entonces No sé hasta qué punto Vamos a poder pillar Skins Es decir La que regalan Bueno Pero después Está mejor por blines y demás, ¿no? Por blines y tal Bueno Vamos a ir analizando un poquito a poco, ¿vale? Empezamos con Angelo ¿Vale? Que creo que Que es bastante Interesante Este es el que sale en el pase, ¿no? Sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí Cada vez que dispara Es decir, tiene este rango, ¿vale? Bastante rango Cada vez que dispara Y carga la O sea, y deja mantenido el El básico Hace más daño Y llego a ver que hace 3.500 de daño Tipo Mandy, ¿no? Tipo Mandy, pero Pero haciendo daño Claro O sea Ahora hace, mira Ahí Bueno, es que no sabéis tú cuánto ha hecho Angelo es de los francotiradores Ahí ha hecho 2.000 y pico Pero aquí hace 1.200 ¿Sabes? Más fuerte es el 3.700 ¿Cómo debes decir? Bueno, eso va a estar muy roto En lo que pueda No, esto es una locura Mítica Vale Mira Vale 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 Vale, vale, vale Dañan alrededor Es decir, como si fuese El gadget de Amber Vale Aparecerán poco a poco Pasado un tiempo Vale Vale ¿Ve? 3 embestidas No se puede recargar el super Si no se usan primero Las 3 embestidas Vale No se puede encargar el super La rodeen Y después en vista El enemigo Cordelius Hipercarga de Cordelius Uff ¿Qué hace esto? A ver Oh Vale La de Buzz Se nos ha quedado todo Sigue teniendo la super Mientras se lanza Es decir Es stun infinito Vale Zona de impacto Y lo arrastra Esto está muy bien Esto no lo entendía Que se fija Que se fija Y se tiene que dar Después de dar más daño Es como el gadget ¿No? A lo mejor O la ulti Si no recuerdo mal Ah A lo mejor Lo sigue Sigue al enemigo No tipo Ya lo ha marcado Y si tu le vuelves a dar O le da algún compañero Creo eh Vale Los muros de explodos En daño Se te acercan mucho Esto porque está interesante Alguna jugadita así Alguna jugadita Para defender una zona Y quieres Si te acerque un thrower Está bastante bien Modo rata activado Total Bueno y lo de Vivi Es una locura eh Que le pegue a un brawler Y se divida la bola Wow Wow O sea Me veo que me va a salir aquí Cualquier hipercarga Me lo nueva eh Te lo digo ya Yo te digo Que me va a salir La de Belle Que es la que Me lo utilizo Y lo dejo aquí dicho Va a ser Modo supervivencia Solo el nuevo desafío A ver La de Shelly Está bien Pero sin más Sin más Esta es la de Yamin De Aladín Vale Un ricachón obsesionado Un ricachón obsesionado Si 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 Su nombre lo dice todo Su chingo Y el rey escorpión Tío 299 gemas Con reacciones especiales Fotos de perfil Spice 299 Es legendaria Vale Lime friend Home La que más me gusta Es la otra Sí no Es muy guapa Pero esta está guapísima Es muy guapa Yo la de Vivi Está guapa tío Y la de Y la de Vivi Tiene flow Tío Tóricos Sí Me mola Y esta también está guapa Está guapa tío Que encima de Fenrir Tío Que guapo tío Es que mira Mira en rojo chaval Parecen montapuerco tío Sí La de Cherty me mola La de Cherty me mola Esto está guapísimo Esto es una locura Jessy Scadi Es muy diestra En el arte de la casa Jessy Scadi Y esta buena Es que es de 29 gemas Inspirada a diosas Claro Es que es de 29 gemas Con razón Por 29 gemas Está guapísimo Vale La de León me flipa Pero es que es de 299 gemas Pero es que es de 299 gemas León me cae Y león me cae Y león me cae radiante No signales Que está guapa tío Está de Colt Está guapo Sí Está de la de Votaciones Están muy guapas Colt Meca Primigenio Y Colt Meca Renegado Y más aspectos Vale la skin Esta de La de Picha está guapa Esa me gusta Esta no me gusta Es que necesito un plan La quiero ya ¿Cuándo sale esto? Cuando sale esto lo quiero ¿Sabes? El primo tiburón A ver cuando dicen que sale No dicen tío No pero no dicen nada tío Bueno este es el modo de juego Ya lo entendemos ¿Vale? Sí Brevemente Si se mueren 5 brawlers Ya te puedes teletransportar Y las copas que tengas en la cabeza Son las que ganas ¿Vale? Es decir Si tienes 3 copas Y te vas al teletransportador Ganas 3 copas de la partida Si te quedas último Pues lo mismo Si quedas último He visto que ganas 11 creo Si no recuerdo mal ¿Ves? 11 Igual Igual eso Para subirse rangos y demás No veo Esto A ver ¿Cómo lo explico? Que pongan algo competitivo Y a la vez que lo quieren hacer divertido Está bien Porque a fin de cuentas está bien Pero no son muy compatibles Que digamos Yo creo Que si lo hubieran querido hacer En plan como Por ejemplo El torneo En plan un poco show y demás Yo creo que debería de estar El show Hasta ciertos rangos ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Plan por ejemplo No sé Es que no sé mucho de PL Porque no he jugado Pero Imagínate En diamante Ya en diamante No sé cómo es el nivel Pero ya a partir de diamante Quita lo que es El show En bronce y plata No había pixiebang Y se empezaba a piquear A partir de oro Los pixiebang Entonces Claro Si la gente No sabe piquear Y empieza a piquear en oro En diamante se va a acumular Gente que no sabe jugar Y además con los Con todos los modificadores Entonces va a ser un modo competitivo Que va a ser mucho más difícil Salir de diamante O salir de mítico Es lo que yo veo Al principio Vaya No sé No sé cómo lo ven los demás Pero yo es que lo veo así PL que da a ver Se reinicia a bronce Es todo A bronce Todos Luego es a bronce ¿Qué dices? Pues avanza mucho más rápido No me sirve No me sirve Estamos volviendo A Power Yoro A Power Yoro Sí A Power Yoro Sí, sí, sí Era en plan El modo competitivo Que ya acaba A mil y pico Punto Y después te van a cero Ya No lo veo No lo veo Pero no Pero te ponen el potenciador ese Para ir a volver a tu nivel ¿No? Te dan un potenciador Para llegar al nivel Pero El potenciador He visto que eran Algo raro ¿No? En plan Ah, espera Pero igual Pero igual lo sube rápido A lo mejor Vale Parece más chulo Que competitivo Sí Esto que se adapte Está bien Yo lo que sé Yo lo que darán Los puntos Más puntos Vale Ve rangos Rank boost Up 2 gold 3 Ok Durán un mes Ok Esto es lo que estoy viendo Lo de Big Friend Y tal y cual Esto es puro show Tío Esto es para el chaval Que entra por primera vez Lo pasa ahí Tú imagínate Dijeron que iban a hacer modificadores Que no cambiarían mucho la partida Pero estos modificadores Cambian muchísimo He visto uno Bueno, ahora lo va a decir Pero mira Manos rápidas, ¿vale? O sea, tú imagínate Manos rápidas con un Edgar Por ejemplo Imagínate Qué asco, tío Dios, qué asco Por un momento Imagínate un Edgar Con hipercarga Con manos rápidas Pegándote cerca No se le bajan los básicos O Fang Por ejemplo O Piper Piper Tiene un estelar Que te recarga La Star Power O sea, te recarga los básicos Pues aquí te recargaría A lo mejor Un básico Es decir, pues a lo mejor Tiene Piper 5 básicos Si yo era puro con Piper, tío Esto O sea, sinceramente Si Esto dicen Que no cambia la partida No sé qué han visto Sinceramente No han pensado En todos los Brawlers No han pensado En todas las formas De De modo No sé Si te pega un Larry Y te carga doblemente El básico Porque te pega dos básicos Por ejemplo Si te da Una balita de Bull También le recarga El básico igual No sé Detonación programada Va destruyéndose El entorno Los muros Inrompibles también Se destruye Primero el equipo azul Y después el equipo rojo O ambos a la vez ¿Cómo? También se rompen Dice aquí Sakura Pues entonces ¿Qué sentido tiene De poner un mudo Inrompible? Y después aquí Otra Todos los Brawlers Tienen la misma vida Que el compañero con más vida ¿No ha dicho? Tío El Tic Tirando bombita Te imagínate Te imagínate Un Frank Un Tic Y un Larry Y Lauri Por ejemplo Por poner un ejemplo Un Edgar Con una vida de Frank De 14.000 de vida Que no está mal Bájate tú al Edgar Recuperándose vida Frank Un Morty Un Morty Con la vida de un Frank Buah chaval Qué asco tío Menos mal que por eso No juego competir Señores Y después aquí Esto es el que hace daño En plan Como si fuese Byron Todos los ataques Infligen daño Como Byron Como Byron Es decir te pegan Todos los ataques Infligen daño Y te va haciendo daño En plan En base a las balas Que te ha dado ¿En qué momento Han visto buena idea esto? En plan Porque si lo que tú quieres Competitivo Es que eso es tío ¿En qué momento Han visto bueno esto? Pues Quieren hacerlo Esto lo voy a ir En un modo normal En plan de copa Si quieres Claro Lo que quieren es Que se juegue PL Muy bien Y te cargue el competitivo Porque esto de competitivo Tiene poco Es decir El competitivo es Mismas reglas Para todos los brawlers Es decir Que todos tengan los mismos niveles Estaría estupendo Divertido Va a ser lo mejor Cuando te toque Que tú juegas con un Frank Un Tiki Un Morty Pero cuando te toque en frente Te va a cagar en todo La verdad Y después El modificador este de daño Bueno También condicionado Porque si te pega una Piper No te hará el mismo daño Que si te pega un Col Que te pega varias balas seguidas Es decir Te hace 10, 10, 10 Con todo el daño Que te has hecho Si una Piper te pega ¿Qué te baja? ¿En base Te baja 10 más? ¿O te baja en plan En base al daño Que te has hecho? Son cosas que no han explicado Lo han dejado así Un poquito en el aire Y es muy condicionante también Y esto mira Y esto Otros modificadores Que dicen que no iban A condicionar Un Frank Que utiliza la ult Y no estunea tío O sea Esto es condicionante ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, mira Mira ¿No? Claro O sea Todo tipo de controles Aturdidores, etcétera Tío Y los Brawlers que no tienen Nada de eso ¿Qué? F-Gail Ya no puedes echarlo hacia atrás Ya no puedes ralentizarlo Ya supongo que el tornado Tampoco serviría Digo yo A lo mejor sí No sé cómo está su función Yo qué sé Tampoco funcionaría Bell La ulti de Bell ¿Para qué? Si no te puede cambiar El modificador Yo qué sé Estuno te quema Con la ulti Frank no te estunea Bass tampoco Es decir La hipercarga de Bass Aquí tampoco serviría Porque no te va a estunear ¿Qué sentido tiene, tío? Qué Brawlers sirve, tío Claro O sea, es verdad Que solo es un modificador De una partida Pero claro Está muy condicionante Imagínate que te pones una piper Y tienes el gadget De echarlo hacia atrás Y te viene un Morty No puedes echarlo hacia atrás O sea, es que no sé, tío Es demasiado condicionante, tío Es demasiado Demasiado condicionante Si a lo mejor Hay doble modo, tío Ojalá Que pongan doble modo o algo, tío Y no la están colando, tío Por aquí Ojalá Ojalá que sea un troll Y diga No, es un modo de PL En plan de For Fun Y un modo de PL En plan competitivo Como ha hecho hasta ahora Estupendo Que cada quien elija Cómo se quiere sacar la skin Por ejemplo No es mala, eh Pero es verdad Queremos mantener tres modificadoras El de Big Friend Es el de la vida El Quick Fire Es el de recarga rápida Y el de la detonación Y a mí me sale esto, tío Te juro que me pongo Si estoy jugando en PL En equipo Te juro que uno Que se ponga Frank Otro que se ponga Tik Que a mí no se me da mal el Tik Y a un coñazo el Tik Y otro que se ponga Un Edgar o algo Algo que tenga poca vida Que digas, tío Que está roto Y, ¿sabes? Si no nos pican y banean Rollo, o sea Si no es piques y van Yo espero que con los Ennipiques Esto nos digan algo, eh Delmo, esos mods Son esa temporada Meterán más para la siguiente Pues me parece muy feo Mejor que metan menos La verdad ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te has dicho, Pablo? Banead aquí, por favor Pon aquí No lo den más injusto, eh Mod this season Tienes rostón Tienes rostón Te ponen Shelly, Cordelia Y te introduzan Claro Shelly, Cordelia y Frank Bájate un Cordelia Con 14.000 de vida O yo qué sé, tío De verdad Bájate un kit Con 11.000 de vida Encima tuya Loco Loco No puedes O sea Tienen que confiar en nosotros Tienen que confiar en nosotros Dice Venga, Dani, confiamos A ver, por confiar Me gusta confiar A ver, más que crees Que yo no hay nadie Aquí en este mundo Confío, Dani Claro Que ya estoy contigo, Dani Es que encima tu Juega para un tal O sea, juega para un tal O sea, juega para un tal Y del Atleti Es que para tirarle contigo Yo soy del Atleti Y soy del Betis Que más quieres Y que yo vivo para sufrir bien Y encima soy de Cádiz Que me da pena Mi equipo En plan, aquí de Cádiz ¿Sabes qué hago? ¿Qué hago? Pero, pero, ¿qué estás? Tremendo, ¿eh? Dos temporadas Dos meses, ¿eh? Esto me parece interesante Esto es lo de que te dan Claro Te dan recompensas De temporadas anteriores Me parece estupendo ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo No pillé la skin de Piper Mariposa Y me encanta Entonces me podría salir aquí Pero ¿A causa de qué? De jugar De jugar ese tipo de competitivo Bueno Bueno Pues igual no Igual no me gusta tanto la skin No, no Igual a lo mejor Y aquí me tengo otra Oye, los colores son horribles Todos, ¿eh? Sí, la verdad Menos Jackie Ah, no, te iba a decir Jackie y Buzz Te puedes hablar un poquito Pero mira Lo peor de la nueva PL Es que pueden jugar Tres jugadores solos Versus un team ¡Hostias! ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no me he enterado Vale Pueden jugar Tres en un equipo Y después Que en el equipo Que te toque Rival Sean tres que sean de solos En plan de que no sean un equipo Imagínate jugando Maru, Mauri Y Kaos Y te enfrenta A Patilarga, Delmo Y Eric Por poner un nombre Que he visto aquí Eric Esto está guapo No está Una personalización Está guay Y ya está Esto es bueno Esto me gusta El report Esto creo que Para mí Salva un poco El tema del competidor Porque supongo que se podrá Banear en competidor Claro La cosa es Yo siempre le doy la vuelta A todo en verdad Pero la cosa es Lo juegas Vale Lo ha jugado bien Y si hay un reporte falso No podrán reportar Porque sea un reporte falso O te saldrá cuando se note Que hay un Que se está haciendo mal Porque a lo mejor Alguien se queda quieto Y sale el botón De reportar O ha hecho bien la partida Y te quedan reportados Por la cara Pero A lo mejor es como El El hecho de De valorar En otro juego Que tú baneas Y después ellos valoran Si es verdad Claro Tienen que ver la partida Son muchos Muchos jugadores Pero Pero A ver Supongo que si Se ve claro En plan No sé Poder reportar Al rival Porque puede haber sabotaje No lo sé No lo sé Dani ya ha dicho El report Que el report De Bad Random No sirve Y hay lista blanca Que no van a comer Se van En esta Entran Creador de contenido Y jugadores compres ¡Ah! ¡Ah! Para ti larga Nos libramos ¿Cómo? Los claves de contenido Y los jugadores competitivos No van a comerse un ban Un baneo de PL ¡Vamos! Aunque no juego ¡Pero vamos! ¡Vamos! Mira quedas quieto Todas las partidas ¡Ja ja 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 ja! No me da tan foda Aquí tan foda Vale ¿Todo los jugadores Tendrán un editor de reputación Si te ganan La tarjeta roja No podrán jugar Al nuevo Esto es a lo que me refería En plan Que si llegas abajo No puedes jugar No pueden jugar Es decir No has dicho Que no pueden jugar En X tiempo No pueden jugar Es decir A lo mejor Durante todo ese mes No pueden jugarlo Por lo tanto cuidado Pero a lo mejor también A lo mejor también lo ponen En el sentido de Si tú reportas Y reportas fake A lo mejor también te afecta También te afecta negativamente A lo mejor un reporte falso Y tal Debería vaya No hay no skill No coordination Vale No pero es que me define a mí bro Standing still No attacking Tiense botas Or giving up Using hacks Bots Exploit O takedown trading Interesante El Trading Vale Es dejarse ganar Porque de enfrente tiene Tiene a yo que sé A Kaos Vale Y dice hostia Esta Kaos Me deja ganar Que está subiendo El PL Master Esto Por cheating Así que cuidado Eso está bien El hashtag Esta es quien lo estamos dando Vamos a dar 4 Que van a ser 3 ¿Querés hacer alguno En conjunto? Si quieres Nos ponemos los dos Mira No estaría mal Nos ponemos los dos Sorteo De 6 skins De Edgar 3 to 3 yo Y la que sobra Nos la quedamos Me puede servir bastante Y la fama da Personalización especial Es bueno Algo Algo Nuevo para la fama Ya que era una mierda Está bien No es un 10 Porque me la pela La verdad Pero ya Que si va la fama A Que si sube la fama O lo que sea Pues algo que me llevo Ahora que le hemos analizado Un poquito más ¿Qué le da? Sin contar PL Por así decirlo ¿Vale? Os lo voy a dar doble Sin contar PL Creo que en general Está bien Muchas skins Muchos gastos Le podía dar un 7 Un 8 Ah con lo de PL Yo creo que va a haber Mucha polémica Así que yo a lo mejor Un 6 Por PL No por otra cosa Yo sí Yo más o menos igual Mucha skin Mucho gasto Y aparte el PL Que lo quieran vender Como competitivo Cuando no van a ser competitivos Porque una vez que ya Hay modificadores Ya no es competitivo Yo eso Le doy un 6 A la espera De lo que pase Llevo muchos años En Brawl ¿Vale? Muchísimos años Mírame Y el 95% De las veces No me he equivocado A la hora de una actualización Es decir He dicho Esto sale ahora Muy bien Veréis dentro de un mes Y efectivamente ¿Vale? Con la maestría Paso lo mismo Con el estado Paso lo mismo Con prácticamente todo De lo que ha salido He acertado Ojalá Ojalá me equivoque ahora Ojalá me equivoque Y diga Hostia Que puta Esta ha sido más guapa Que guapo todo La hostia Pero No suelo equivocarme Nada chavales La comunidad de Delmo Adiós Gente Aparezco un poco por aquí Pero bueno No veremos No veremos Es que normalmente es la misma hora Tío Nada Exacto Nos vemos chavales Venga Chao Chao Chao